Bueno, quiero pasar a conversar sobre algo que ha roto las redes sociales, inexplicablemente, inesperadamente también, que ha sido un challenge que se ha hecho que se llama el Lenier Challenge porque Lenier salió corriendo, Lenier es un cantante para los que no están al tanto, es un cantante cubano que vive en Miami hace muchos años, pero que viaja continuamente a Cuba y no quiere molestar al puesto de dedo, ni a PCC, ni a Raúl. Entonces Lenier pues estuvo invitado al programa de los Pichiboy y salió corriendo cuando vio que los Pichiboy estaban hablando de política. Hola somos los Pichiboy y este es un mensaje para todos nuestros fanáticos que esta noche se quedaron con ganas de ver la entrevista que íbamos a hacer con Lenier en nuestro programa. Cuando Lenier llega al show, estábamos pasando unas imágenes sobre una represión que se estaba dando en Cuba a una familia por parte de la policía, a esta familia de 100 fútbol que le estaba llevando medicinas a su familia que estaba en el hospital. El equipo de Lenier se percata que nosotros estábamos pasando imágenes políticas y se acerca nuestro equipo y nos dice, Lenier no quiere hablar de política. Háblen de lo que sea, pero Lenier no va a hablar de política. De repente seguimos pasando las imágenes porque el tema estaba caliente, estábamos interesados en ayudar a esta señora y Lenier se va. Lenier se va del estudio, abandona el estudio nuestro diciendo que se sentía indispuesto y no quería estar en la entrevista. Y nos pareció a mí más gusto que viniendo de Lenier, de un artista cubano, que vive aquí en los Estados Unidos, que sí, va a Cuba a cantar eso, pero un artista de acá nos da el fuego ese. No, lo peor de todo esto es la falta de profesionalismo. O sea, la entrevista, y lo vamos a decir, para nada tenía nada de política. O sea, la entrevista no iba a ser política porque nosotros entendemos que Lenier nunca se ha pronunciado ni de un lado ni del otro. Los artistas que están empezando a crecer, que están empezando, deben ser un poco más humildes, deben tener un poco más de profesionalismo. No puedes llegar a un estudio y a última hora, en una entrevista, ir. Cuando te dicen, yo no quiero hablar de política, en realidad a lo que se refieren es, yo no quiero hablar de los abusadores. Yo no quiero hablar, yo no quiero defender al pueblo cubano. Yo no quiero hablar de quienes están masacrando al pueblo cubano a golpes en las calles. Entonces han hecho un challenge en el que tú vas con tu teléfono y le preguntas a alguien, oye, déjame hacerte una pregunta de política, y la gente se va corriendo, ¿verdad? Y al punto del descaro ha llegado el señor Lenier, el Lenier, que ha hecho él mismo el propio challenge y se ha mandado a correrle en el aeropuerto. ¿Deniel? ¿Te puedo hacer una pregunta política, Deniel? ¿Deniel? Porque a él le da muchas gracias. Claro, esto es para salir de la vergüenza, ¿no? Porque ha quedado en ridículo, ha quedado él y todos los demás artistas, se lo van a pensar más ahora cuando vuelvan a decir que yo no hablo de política, no le preguntes de política, y yo desde aquí invito a todas las personas de los shows y los programas famosos con muchos ratings, como es el de Otaola, que por supuesto Otaola lo hace, Otaola no hay que pedírselo, los pichis, por el propio calucho, Mácano, porque Mácano pregunta de política, pero cualquier persona que a un artista le haga esto, lo invito a que lo diga públicamente y que lo dejen en evidencia públicamente, porque al final, no es que no hablen de política, al final es que no les importa el abuso contra el pueblo cubano, no les importa el abuso contra sus fans, no les importa el abuso contra esas personas que lo han hecho, que le compran en los conciertos las entradas, porque al final en Cuba, ellos van a Cuba y todo eso porque hacen sus concierticos en Cuba, ¿verdad? Y cobran su CUC en Cuba y si no, graban sus videos con los cubanos y a esos cubanos que están allí los abusan, entonces los cubanos que estamos acá en Estados Unidos también nos abusan con el pasaporte, que no nos dejan entrar, que si nos quitan las cosas en la aduana, o sea, es un abuso continuo con todos los cubanos, da igual si estás dentro o si estás fuera y si estás fuera pues también tienes tu familia adentro que las están machacando, bueno, a ellos no les importa eso, eso es lo que quieren decir cuando dicen yo no hablo de política, eso es lo que quieren decir, a mí no me importa que te machaquen, a mí no me importa, de hecho te machacan y yo sigo buscándome mi dinero, te machacan y yo vivo de tu machaquez, de abusarte, yo vivo de abusarte, es lo que están diciendo, estoy con tu abusador, porque a mí tu abusador me paga, porque a mí tu abusador me deja entrar, me deja salir, me deja buscarme la plata, me hace promoción, me deja hacer un concierto, me deja grabar mi video y por tanto, pues, yo apoyo a tu abusador, apoyo al dictador, cuando dicen yo no hablo de política, lo que quieren decir es yo soy comunista, porque en Cuba, si tienen que hablar de la muerte fidel, hablan, si tienen que hacer un concierto por el 26 de julio, lo hacen, y en caso de Lenir no lo había hecho hasta ahora y pudo haberse sentado ahí y haber quedado como un rey, pero le dio tanto pánico, porque eso es otra cosa y yo sé que mi querido, mi amor del alma, mi querido Otaola está muy molesto con el challenge, un poco preocupado, como es normal, pero hay que verle otro sentido, otro ángulo que tiene muy interesante, que es la evidencia, pone en evidencia el miedo que hay, el pánico que hay, porque algunas personas no hablan de política porque son unos aprovechados y unos oportunistas, como es el caso de los artistas, que lo son, son oportunistas, porque lo hacen porque están a cambio de algo, no es por gusto, ese es el precio de la promoción, el precio del concierto, el precio de poder hacer un video click al 5% de lo que costaría hacerlo en Miami, ¿verdad? es un intercambio, están siendo comprados y ellos están pagando con su silencio o con su apoyo directo en algunos casos, peores casos, entonces, hay personas que no son artistas, que no se benefician con nada o que se benefician con muy poco o que tienen, lo que tienen es pánico, estas personas, que es la mayoría, lo que tienen es pánico, miedo de que le hagan daño a su familia, de que no los dejen ver a su familia enferma o a sus hijos que lo tienen en Cuba, ¿verdad? Entonces, lo que está denunciando y queda en evidencia es la dictadura con ese challenge, queda en evidencia que hay pánico en lo que, o en cualquier país del mundo, es normal que tú salgas a la calle con un micrófono y le digo, oye, te puedo hacer una preguntita política, mira, ¿qué tú te piensas del presidente? ¿qué piensas del partido tal o el partido más cual? ¿y tú de en qué partido estás? No, yo no estoy en ningún partido, eso no me interesa porque yo sé qué, o todos son iguales de corruptos, o todo está muy bien, yo no tengo de qué preocuparme, todo el mundo habla de política, en el mundo entero. Este fenómeno solamente tú lo puedes ver en dos lugares, en Corea del Norte y en Cuba, porque ni en Venezuela, en Venezuela la gente sí habla de política, hasta por los codos, entonces eso es, ese challenge, es la prueba más increíble que yo he visto de que hay miedo, tanto el que se hace en Cuba y además el que hace para ir a este paquetero también tiene su doble filo porque la gente, toda la gente que te dice, no, 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 what, qué, qué, o sea, lo que tiene es pánico y además ahí te das cuenta que todo el que no quiera hablar de política en Cuba es al revés que aquí en Miami, todo el artista que en Miami te dice, yo no hablo de política es porque es comunista y está, o no es comunista pero apoya a los comunistas, que al final es lo mismo, pero en Cuba el que dice, yo no quiero hablar de política es porque está contra los comunistas, entonces ahí te das cuenta que todo el mundo está contra los comunistas porque el que es del PCC o de la UJC y está muy feliz con la dictadura pues se para ahí a decir vio Fidel y vio la revolución, ¿verdad? no tiene por qué no hablar de política si va a hablar a favor del gobierno, el gobierno. Entonces, me encantó, me encantó el challenge que lanzó Alex Otaola que es hashtag yo si hablo de política, así que este video cuando yo lo separe después va a tener su hashtag yo si hablo de política. Lenier, quedaste re mal, peor aún haciendo tú mismo el challenge y a todos los artistas cubanos les digo que llegó el momento que tanto yo había pedido en el 2014 cuando hicimos el yo también exijo. Una de mis peticiones en el yo también exijo fue que se pusiera en su justo sitio Merizo el bien y el mal en Cuba. Porque no podía ser que los que hagamos el bien vayamos presos y los que hagan el mal reciban beneficios. Y esto forma parte de eso. Se acabó el party. Ok, Lenier, yo si hablo de política. Hashtag yo si hablo de política. Y yo fui y se lo puso Lenier en sus redes ayer cuando o anterior cuando Alex Otaola mandó a hacer eso. Así que a ustedes los invito ahora a que vayan a las redes de Lenier el cantante que no me acuerdo ni cómo se llama el apellido y usted le pone hashtag yo si hablo de política. Bravo, Corales, como siempre, mi amor, te mando muchos besos. Sabes que te amo con todo mi corazón. Gracias por existir.